El segundo sexo Simón de Beauvoir Parte cuarta Capítulo 3 Parte 4 El hombre comete un grave error cuando pretende imponer a su compañera su propio ritmo y se encarniza en procurarla un orgasmo. A menudo lo único que consigue es romper la forma voluptuosa que ella estaba viviendo a su manera singular. Es una forma bastante plástica para darse a sí misma un término. Ciertos espasmos localizados en la vagina o en el conjunto del sistema genital o emanando del cuerpo entero pueden constituir una resolución. En algunas mujeres se producen con bastante regularidad y violencia para ser asimiladas a un orgasmo. Pero una enamorada puede hallar también en el orgasmo masculino una conclusión que la apacigüe y la satisfaga. También es posible que, de una manera continua, sin choques, la forma erótica se disuelva tranquilamente. El logro no exige, como creen multitud de hombres meticulosos pero simplistas, una sincronización matemática del placer, sino el establecimiento de una forma erótica compleja. Muchos se imaginan que hacer gozar a una mujer es cuestión de tiempo y de técnica, y por tanto, de violencia. Ignoran hasta qué punto la sexualidad de la mujer está condicionada por el conjunto de la situación. Ya hemos dicho que la voluptuosidad es en ella una suerte de hechizo. Reclama un abandono total. Si palabras o gestos se imponen a la magia de las caricias, el hechizo se disipa. Esa es una de las razones por las cuales la mujer cierra los ojos. Fisiológicamente, hay ahí un reflejo destinado a compensar la dilatación de la pupila. Pero incluso en la oscuridad, cierra ella los párpados. Quiere abolir todo decoro, abolir la singularidad del instante, de ella misma y de su amante. Quiere perderse en el corazón de una noche carnal tan indistinta como el seno materno. Y, más particularmente, desea suprimir esa separación que yergue al varón ante ella. Desea fundirse con él. Ya se ha dicho que, al hacerse objeto, lo que desea es seguir siendo sujeto. Más profundamente enajenada que el hombre, por el hecho de que es deseo y turbación en todo su cuerpo, la mujer solo sigue siendo sujeto por la unión con su pareja. Sería preciso que para ambos recibir y dar se confundiesen. Si el hombre se limita a tomar sin dar o si da el placer sin experimentarlo, ella se sentirá manipulada, tan pronto como se realiza como otro. Ella es el otro inesencial. Tiene que negar la alteridad. Por ese motivo, el momento de la separación de los cuerpos le resulta casi siempre penoso. El hombre, después del coito, ya se siente triste o gozoso, engañado por la naturaleza o vencedor de la mujer. Siempre reniega, en todo caso, de la carne. Vuelve a ser un cuerpo íntegro. Quiere dormir, tomar un baño, fumarse un cigarrillo, salir al aire libre. La mujer, en cambio, quisiera prolongar el contacto carnal hasta que el hechizo que la hizo carne se disipase por completo. La separación es un desgarramiento doloroso como un nuevo destete. Siente rencor contra el amante que se separa de ella con excesiva brusquedad. Pero lo que más la hiere son las palabras que rechazan la fusión en la cual creyera durante un instante. La mujer de Guilles, cuya historia ha contado Madeleine Bourdieu, se retrae cuando su marido le pregunta, ¿Has gozado mucho? Ella le pone la mano en la boca. La palabra horroriza a muchas mujeres porque reduce el placer a una sensación inmanente y separada. ¿Tienes bastante? ¿Quieres más? ¿Has disfrutado? El hecho mismo de plantear la pregunta manifiesta la separación. Convierte el acto amoroso en una operación mecánica cuya dirección ha asumido el hombre. Y por eso mismo la plantea. Mucho más que la fusión y la reciprocidad, lo que busca es la dominación. Cuando la unidad de la pareja se deshace, él se encuentra sujeto único. Se precisa mucho amor o mucha generosidad para renunciar a ese privilegio. Le gusta que la mujer se sienta humillada, poseída, a pesar suyo. Siempre quiere tomarle un poco más de lo que ella da. Muchas dificultades le serían ahorradas a la mujer si el hombre no arrastrase en pos de sí multitud de complejos que le hacen considerar el acto amoroso como una lucha. Entonces ella podría dejar de mirar el lecho como una palestra. Sin embargo, al mismo tiempo que el narcisismo y el orgullo, se observa en la joven un deseo de ser dominada. Según algunos psicoanalistas, el masoquismo sería una de las características de la mujer, y gracias a esta tendencia ella podría adaptarse a su destino erótico. Pero la noción de masoquismo está muy embrollada y precisamos considerarla de cerca. De acuerdo con Freud, los psicoanalistas distinguen tres formas de masoquismo. Consiste una de ellas en la unión entre el dolor y la voluptuosidad. Otra sería la aceptación femenina de la dependencia erótica. La última reposaría sobre un mecanismo de autocastigo. La mujer sería masoquista porque en ella placer y dolor estarían ligados a través de la desfloración y el parto, y porque aceptaría su papel pasivo. Primero es preciso observar que atribuir un valor erótico al dolor no constituye en absoluto una actitud de sumisión pasiva. A menudo, el dolor se sirve para levantar el tono del individuo que lo sufre, para despertar una sensibilidad entumecida por la violencia misma de la turbación y el placer. Es una luz intensa que estalla en la noche carnal y arranca al enamorado del limbo en que se pasmaba, con objeto de que pueda ser precipitado de nuevo en él. El dolor forma parte normalmente del frenesí erótico. Los cuerpos que se sienten satisfechos de ser cuerpos para su goce recíproco tratan de hallarse, de unirse, de confrontarse de todas las maneras posibles. Hay en el erotismo como un desgarramiento de sí mismo, un transporte, un éxtasis. También el sufrimiento destruye los límites del yo. Es una superación y un paroxismo. El dolor ha representado siempre un gran papel en las orgías, y sabido es que lo exquisito y lo doloroso se tocan. Una caricia puede convertirse en tortura y un suplicio puede procurar placer. Abrazar lleva fácilmente a morder, pellizcar, arañar. Estas actitudes no son generalmente sádicas. Expresan un deseo de fusionar, no de destruir. Y el sujeto que las sufre tampoco busca regenerarse y humillarse, sino unirse. Por lo demás, están muy lejos de ser específicamente masculinas. En realidad, el dolor solo tiene significación masoquista en el caso en que se ha captado y querido como manifestación de una servidumbre. En cuanto al dolor de la desfloración, no va acompañado precisamente de placer. Todas las mujeres temen los sufrimientos del parto y se alegran de que los métodos modernos se los ahorren. El dolor tiene en su sexualidad ni más ni menos dolor que en la del hombre. La docilidad femenina, por otra parte, es una noción muy equívoca. Ya hemos visto que la mayor parte del tiempo la joven acepta en lo imaginario la dominación de un semidios, de un héroe, de un varón. Pero todavía no es más que un juego narcisista. En modo alguno está dispuesta a sufrir por ello, en la realidad, la expresión carnal de esa autoridad. A menudo, por el contrario, se rehúsa al hombre a quien admira y respeta y se entrega a un hombre sin prestigio. Es un error buscar en fantasmas la clave de actitudes concretas, porque los fantasmas son creados y acariciados en tanto que fantasmas. La muchachita que sueña con la violación con una mezcla de horror y complacencia no desea ser violada, y al acontecimiento, si se produjese, sería una odiosa catástrofe. Ya se ha visto en Marie Lardone un ejemplo típico de esta disociación. Ella misma escribe también, pero en el camino de la abolición había un dominio en el que no entraba sino con las narices tapadas y el corazón palpitante. Era aquel que, más allá de la sensualidad amorosa, me llevaba la sensualidad lisa y llana. No hay infamia solapada que no haya cometido yo en sueños. Sufría por la necesidad de afirmarme de todas las maneras posibles. Preciso es volver a recordar el caso de Mary Bashkirser. Durante toda mi vida he tratado de situarme voluntariamente bajo una dominación ilusoria cualquiera, pero todas aquellas gentes con las cuales lo he intentado eran tan ordinarias comparadas conmigo que solo me han producido asco. Por otra parte, es verdad que el papel sexual de la mujer es en gran parte pasivo. Pero vivir inmediatamente esta situación pasiva no es masoquismo como tampoco es sadismo la normal agresividad del hombre. La mujer puede trascender caricias, turbación y penetración hacia su propio placer, manteniendo así la afirmación de su subjetividad. También puede buscar la unión con el amante y entregarse a él, lo cual significa una superación de sí misma y no una abdicación. El masoquismo aparece cuando el individuo opta por dejar que la conciencia de otro le constituya en pura cosa, por representarse a sí mismo como cosa, por jugar a ser una cosa. El masoquismo no es una tentativa de fascinar al otro por mi objetividad, sino de fascinarme a mí mismo por mi objetividad para con otro. La Juliette de Sade o la joven doncella de la filosofía en el tocador que se entregan al varón de todas las maneras posibles, pero con la exclusiva finalidad de su propio placer, no son en modo alguno masoquistas. Para que se pueda hablar de masoquismo, es preciso que el yo sea planteado y que considere a ese doble enajenado como fundado por la libertad de otro. En este sentido se encontrará, en efecto, en algunas mujeres un verdadero masoquismo. La joven está dispuesta a ello, porque es narcisista de buen grado y porque el narcisismo consiste en enajenarse en su ego. Si, desde el principio de su iniciación erótica, experimentara una honda arturbación y un deseo violento, viviría auténticamente sus experiencias y cesaría de proyectarlas hacia ese pálido ideal al que denomina yo. Pero, en la frigidez, el yo continúa afirmándose. Hacerlo cosa de un varón aparece entonces como una falta. Ahora bien, el masoquismo como el sadismo es asunción de culpabilidad. Soy culpable, en efecto, por el solo hecho de que soy objeto. Esta idea de Sarte coincide con la noción freudiana de autocastigo. La joven se estima culpable por entregar su yo a otro, y se castiga por ello redoblando voluntariamente humillación y servidumbre. Ya hemos visto cómo las vírgenes desafiaban a su futuro amante y se castigaban por su sumisión venidera, infligiéndose diversas torturas. Cuando el amante es real y está presente, ellas se obstinan en esta actitud. La frigidez misma ya se nos ha presentado como un castigo que la mujer impone tanto a su pareja como a sí misma. Herida en su vanidad, siente rencor contra él y contra sí misma, y se prohíbe el placer. En el masoquismo se hará perdidamente esclava del varón, le dirigirá palabras de adoración, deseará ser humillada, golpeada, golpeada. Se enajenará cada vez más profundamente, enfurecida por haber consentido en la enajenación. Esa es claramente la actitud de Matilde de la Mole, por ejemplo, se odia por haberse entregado a Julien, y por este motivo, en algunos momentos, cae a sus pies, quiere plegarse a todos sus caprichos. Le inmola su cabellera. Pero, al mismo tiempo, se revela tanto contra él como contra sí misma. Se la adivina helada entre sus brazos. El fingido abandono de la mujer masoquista crea nuevas barreras que le prohíben el placer, y al mismo tiempo, es de esta incapacidad por conocer el placer de lo que ella se venga contra sí misma. El círculo vicioso que va de la frigidez al masoquismo puede anudarse para siempre, comportando entonces, por compensación, actitudes sádicas. También puede ocurrir que la madurez erótica libere a la mujer de su frigidez, de su narcisismo, y que, asumiendo su pasividad sexual, la viva inmediatamente en lugar de hacer un juego de ella. Porque lo paradójico del masoquismo consiste en que el sujeto se afirma sin cesar en su propio esfuerzo por abdicar. Es en la entrega irreflexiva, en el movimiento espontáneo hacia el otro, donde logra olvidarse. Así, es cierto que la mujer se verá más solicitada que el hombre por la tentación masoquista. Su situación erótica de objeto pasivo la compromete a jugar a la pasividad. Ese juego es el autocastigo al cual le invitan sus rebeliones narcisistas y la frigidez que es consecuencia de ellas. El hecho es que muchas mujeres, y en particular las jóvenes, son masoquistas. Hablando de sus primeras experiencias amorosas, Colette nos confía en mis aprendizajes. Con ayuda de la juventud y la ignorancia, yo había empezado por la embriaguez, una culpable embriaguez, un horrendo e impuro impulso de adolescente. Son numerosas las muchachas apenas nubiles que sueñan con ser el espectáculo, el juego, la obra maestra libertina de un hombre maduro. Es un feo deseo que expían satisfaciéndolo, un deseo parejo a las neurosis de la pubertad, la costumbre de mordisquear la tiza y el carbón, de beber agua con dentrífico, de leer libros sucios y de clavarse alfileres en la palma de la mano. No puede decirse mejor que el masoquismo forma parte de las perversiones juveniles, que no es una auténtica solución del conflicto creado por el destino sexual de la mujer, sino una manera de rehuirlo revolcándose en él. No representa en modo alguno la floración normal y feliz del erotismo femenino. Esa floración supone que, en el amor, la ternura, la sensualidad, la mujer logra superar su pasividad y establecer con su pareja unas relaciones de reciprocidad. La asimetría del erotismo macho y hembra crea problemas insolubles en tanto haya lucha de sexos. Esos problemas podrían zanjarse fácilmente si la mujer percibiese en el hombre deseo y respeto al mismo tiempo. Si él la codicia en su carne, sin dejar de reconocer su libertad, ella se considera lo esencial en el momento en que se hace objeto. Permanece libre en la sumisión en que consiente. Entonces, los amantes pueden conocer, cada cual a su manera, un goce común. El placer es experimentado por cada uno de ellos como suyo, aún teniendo su origen en el otro. Las palabras recibir y dar intercambian su sentido. El goce es gratitud, el placer, ternura. Bajo una forma concreta y carnal, se cumple el reconocimiento recíproco del yo y del otro en la más aguda conciencia del otro y del yo. Algunas mujeres dicen que sienten en ellas el sexo masculino como una parte de su propio cuerpo. Algunos hombres creen ser la mujer en la cual penetran. Estas expresiones son evidentemente inexactas. La dimensión del otro permanece, pero el hecho es que la alteridad ya no tiene un carácter hostil. Esta conciencia de la unión de los cuerpos en su separación es la que confiere al acto sexual su carácter conmovedor. Ese acto es tanto más trastornador, cuanto que los dos seres que juntos niegan y afirman apasionadamente sus límites son semejantes y, no obstante, son diferentes. Esta diferencia que, con demasiada frecuencia, los aísla, se convierte cuando se unen en fuente de su maravilla. En el ardor viril, la mujer contempla la figura invertida de la fiebre inmóvil que la quema. La potencia del hombre es el poder que ella ejerce sobre él. Ese sexo hinchado de vida le pertenece como su sonrisa pertenece al hombre que le da placer. Todas las riquezas de la virilidad y la feminidad, al reflejarse y captarse las unas a través de las otras, componen una conmovedora y extática unidad. Lo que necesita una tal armonía no son refinamientos técnicos, sino más bien una recíproca generosidad de cuerpo y alma sobre la base de un atractivo erótico inmediato. Esa generosidad está, a menudo, impedida en el hombre por su vanidad y en la mujer por su timidez. Mientras no haya superado sus inhibiciones, esta última no podrá hacerla triunfar. Por ese motivo, la plena expansión sexual de la mujer es, por lo general, bastante tardía. Hacia los 35 años es cuando alcanza eróticamente su apogeo. Desgraciadamente, si es casada, su esposo ya está demasiado habituado a su frigidez. Todavía puede seducir a nuevos amantes, pero ya empieza a perder la sanía. Su tiempo está contado. En el momento en que dejan de ser deseables es cuando muchas mujeres se deciden, por fin, a asumir sus deseos. Las condiciones en las cuales se desarrolla la vida sexual de la mujer dependen, no solo de estos datos, sino de todo el conjunto de su situación social y económica. Sería una abstracción pretender estudiarlo más adelante sin este contexto. De nuestro examen, en Pero, se deducen varias conclusiones generalmente valederas. La experiencia erótica es una de las que descubren a los seres humanos de la forma más punzante lo ambiguo de su condición. En ella se experimentan como carne y como espíritu, como el otro y como sujeto. Ese conflicto reviste el carácter más dramático para la mujer, ya que ella se capta inmediatamente como objeto y no haya enseguida en el placer una segura autonomía. Necesita reconquistar su dignidad de sujeto trascendente y libre mientras asume su condición carnal. Se trata de una empresa difícil y erizada de riesgos en la que a menudo zozobra. Pero la misma dificultad de su situación la defiende contra los engaños en que se deja prender el hombre, que cae con gusto en la trampa de los falaces privilegios que implican su papel agresivo y la soledad satisfecha del orgasmo. El hombre vacila en reconocerse plenamente como carne. La mujer tiene de sí misma una experiencia más auténtica. Aunque se adapte más o menos exactamente a su papel pasivo, la mujer siempre se siente frustrada en tanto que individuo activo. No es el órgano de la posesión lo que le envidia al hombre, sino su presa. Curiosa paradoja es que el hombre viva en un mundo sensual de dulzura, ternura y suavidad. Un mundo femenino en tanto que la mujer se mueve en el universo masculino, que es duro y severo. Sus manos conservan el deseo de oprimir la carne terza, la pulpa fundente. Adolescente, mujer, flores, pieles, niño… Toda una parte de sí misma permanece disponible y desea la posesión de un tesoro análogo al que ella entrega al varón. Ello explica que en muchas mujeres subsista, de manera más o menos larvada, una tendencia a la homosexualidad. Hay mujeres en quienes, por un conjunto de complejas razones, esa tendencia se afirma con particular autoridad. No todas ellas aceptan dar a sus problemas sexuales la solución clásica, única oficialmente admitida por la sociedad. Hemos de enfrentarnos también con aquella otras que eligen los caminos condenados. «Somosisen deатuras» «Tienes los caminos que forman una esposa varía en la investigación» «A gobiería en la獄罪, mãosaciones de las mujeresptomabas» «Tienes los caminos con el proceso definite de la sociedad de su Fredericia» « Use todas las mujeres a las mismas». «Cueb dijo las mujeres misumbres»